Bienvenidos al video de hoy Veamos que me motivas a hacer el día El material es curioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuperando donde dejamos el video anterior hablamos de Enrique enrique y surieta fue mi alumno primer plano está para uno primer plano cámara dos plano medio y que tomas abajo en clase siempre fue como que el alumno chancón que decía el profe profe eje tarea se caracteriza por ver diferente a los demás así que saltó este proyecto colaborativo que sólo detonamos en el estudio con un amigo piero y crea de in the life y le dije oye estamos y convocando gente vamos a hacer este en el live o sea vamos a hacer el día en el arte del tigre te mandas y fue la primera vez que vino al estudio y al rato ya está y el amigo de romina como para calcular el tiempo que ya conoce el estudio cuando hubo la oportunidad ya formalizamos un contrato con él era junto con belén una unidad independiente y junto con estivo en el vídeo pero en el trío dorado y el otro lado es que enrique por su carácter de intentar siempre ver las cosas diferente era la persona con que me ponía a hacer cuadros y le decía oye esto tiene sentido como lo puedo comunicar correctamente enrique en realidad era quien montaba este icon y salíamos a compartir todas estas cosas que descubríamos o cuando realmente estamos bloqueados nada nos íbamos la costumbre era irnos hasta el oxo y nos más seis cuadras hasta el oxo caminando conversando sobre cómo resolver y bueno lo clásico unos chis cakes de maracuyá sentarnos afuera y ver temas tanto de proyectos como de cómo hacer que el equipo hagan en realidad se transformó un poco como el guardian de otros miembros del equipo y tantas otras historias aprendimos a manejar bicicleta yo creo que el workflow ha sido esa vez que soñamos que montaba bicicleta claro ahí se renderizó todo como más ¿te conviene? ¿te conviene ganar esto? ¿por qué? de hecho extraño un montón pasar tiempo con enrique aunque ahora seguimos jugando amigos porque seguimos jugando esto a pesar que la comunidad es tan tóxica es por el subidón de la ganada uno busca que cuando juega ese subidón de nuevo de ganar Enrique ya quería jugar contigo el cartel trasher de Enrique ay chao hola chamaco ¿cómo estás? chamacote estoy muy agradecido por todo el tiempo que me has acompañado en todos estos pensamientos y como estructurar el estudio para cerrar el trío de oro solo me falta el videíto de estivo y ya se imaginan eso va por el siguiente video si te gusto este video soy muy agradecido que te guste este video pero si te pedí de que me ayudes ahí dándole a suscripción a la campanita también porque eso también ayuda que bueno youtube nos muestre un poquito más y conectemos con unos cuantos amigos más no dejes de trabajar duro aquí tengo genio sin con K K K K K Falling helplessly They're just